Cielo, lluvia de diamantes, a que yo otra vez contigo vuelva Y aquí no hay reversa, chiquitita Yo sí cuento Ay, Pip, ¿en qué te metiste esta vez? Arriba y a volar como las Philly Four ¿Por qué no puedo marcar tendencias? ¿Qué se supone que haga si no es esto? ¿Dónde está mi chispa Sparky? Tuve una idea No, fue Sparky ¿Qué se supone que haga si no es esto? ¿Dónde está mi chispa Sparky? Tuve una idea No, fue Sparky Esperen un minuto ¿Qué pasa, Hitch? No hay tiempo que perder Tenemos el tiempo un poco justo hoy Ya sé, ya sé Es que quería advertirles Miren ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿Qué son todas estas cosas? Se llama maquillaje, sí Pues lo único que tenemos que maquillar aquí es la ausencia de Sparky, así que a buscar ¡Ay! ¡Ay! Y tampoco ¡Sparky! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? De verdad me gustaría usar mi... ¿Micrófono de la suerte? Ya llegó ¿Por qué te tardaste tanto? No me digas que te escabulliste en el palacio otra vez ¿Sabes que puedes entrar por la puerta principal? Es nuestra casa Pero si mamá sabe que estuve ahí, me quedaría escuchando sus lecciones de princesa Es cierto